Esta noche el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aseguró que en algunos puntos del país los contagios superaron las predicciones que hizo su equipo de matemáticos, como por ejemplo en el Valle de México. Por lo que dijo el doctor López-Gatell, la pandemia, la epidemia, podría ser más larga de lo esperado. Cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia. Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente, esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Pronto, primer día de la jornada de nueva normalidad. No hay un dato duro para saber que tantos mexicanos salieron a las calles, rompieron el confinamiento, pero parece, porque vimos imágenes de Guadalajara, vimos imágenes de Querétaro, de Tijuana, de distintos lugares, parece que no fue la norma. ¿Qué tenemos también? Ya hay más de 10 mil mexicanos muertos. Tenemos el pronóstico del doctor López-Gatell de que quizá nos vayamos a una temporada todavía alta de contagios hasta agosto y vemos que por fin, así sea por tres días, ya no está creciendo a nivel nacional la cifra de contagios.